El pasado viernes 29 de enero, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia impartió el Foro Taller contra el Trabajo Infantil a niños, niñas y padres de familia de más de 20 municipios del estado. La finalidad fue fomentar acciones para prevenir y erradicar esta problemática social. En la apertura del taller, la niña Gabriela Sánchez Hernández expuso que los infantes necesitan que sus derechos sean respetados y consideró que el trabajo infantil los priva de una niñez plena. Cada vez que un niño o una niña se le exige que trabaje en realidad, se le está esclavizando, separando de sus familias, de su escuela, de su juego, de sus amigos y amigas, porque el trabajo que se le pide que se haga puede ser de peligro y enfermizo. ¿Para qué sirve la erradicación del trabajo infantil? Sirve para que a los niños y niñas ya no se les prive de sus cuestiones de trabajo de su niñez, potencial, dignidad y recreación, que dañe su desarrollo físico, mental. Para que no se les impida asistir a la escuela en sus formas más extremas, el trabajo infantil implica la esclavitud de los niños y niñas. La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana González Faulón, apuntó que Claxcala se encuentra en el 18º lugar nacional de trabajo infantil. Es decir, que de abril del año pasado, cuando tuvo lugar la construcción de la Comisión Estatal para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil, hemos logrado que más de 5.000 niños dejen de elaborar en actividades que perjudican su desarrollo, esa es una muy buena nota, como lo es el educativo, el cual impide que adquieran las calificaciones necesarias para asegurar su futuro. En Tlaxcala, con el gobierno que encabeza el licenciado Mariano González Arur, se vive una nueva realidad, los indicadores lo demuestran. Gracias a ustedes, seguimos encaminando esfuerzos coordinados simultáneos, es decir, Tlaxcala, no queremos un niño explotado, queremos un niño alegre, que jueguen, que se diviertan, que vivan día a día sus momentos del día. La presidenta recordó que el 4 de diciembre del 2014, gracias a la gestión y el apoyo del Congreso del Estado, se publicó en Tlaxcala la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece y garantiza el pleno ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos de los menores, acceso a una vida libre de violencia y la protección de salud y seguridad social. Dentro de las cosas que ve es que todos los niños tengan una identidad, pero también de lo que procura es la protección de los niños a través de la Procuraduría de los niños, niñas y adolescentes. Y esta Procuraduría se encarga de igual, entre otras cosas y otros aspectos, a que los niños tengan tutelados sus derechos. Y dentro de Tlaxcala encontramos igual un albergue que está a cargo del Gobierno del Estado, que es la Casa de los Niños de Todos, que durante esta administración tuvo varios cambios y dentro de la ley está eso, proteger a los niños que están dentro del albergue y también que puedan ser reintegrados de una forma adecuada y jurídica, tutelar sus derechos y que puedan ser reintegrados a sus familiares, cuando no es posible a través de la mamá y el papá se reintegran por la vía jurídica a través de diversos estudios, igual que entra en parte del DIF y da estudios psicológicos y también da viendo a qué familiares se pueden reintegrar. En conferencia con los participantes, el psicoterapeuta Gustavo Carpintero Vega explicó que en México se han firmado diversos tratados para erradicar la explotación infantil. En algunos lugares se les ha explotado no tan solo físicamente a través de hacer trabajos forzados, trabajos peligrosos, lo vamos a ver el día de hoy, sino también trabajos sexuales, o sea, no es posible, queremos que en Tlaxcala ya no exista ningún niño, ninguna niña, ningún joven maltratado y explotado, pero para eso vamos a necesitar de su ayuda. Por supuesto que es una tarea nada fácil, es un reto, pero vamos a empezar por nosotros, por nuestra familia y después seguramente pues con nuestros vecinos en la medida de lo posible. Cada vez que después de esta charla, de este foro, supiéramos de algún caso donde algún niño, alguna niña se le está maltratando, se le está explotando, habrá que denunciarlo. Este curso-taller se realizó con la participación de los municipios de Panotla, Ecarmen, Tequesquitla, Huamantla, Nativitas, Guayotlipas, Teolocholco, La Magdalena, Huapiaxclacal, Pulalpan, San José Teacalco, Lázaro Cárdenas, Tepeyanco, Nopaluca, Nanacamilpa, Alzayanca e Ixtacuizla. Leonel López, Sistema de Noticias.